Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Con De... ¿Qué? ¿Qué? Kingdom Con Deliverance, mi nombre es Atox Y bueno, pues en el último vídeo íbamos a ayudar a Matt A Matthew y a Fritz Y yo no sé qué carajo acabamos haciendo Que hicimos algo que no tiene nada que ver Ahora estamos aquí Ya podemos hablar con Matthew y Fritz Que creo que estaban por aquí cerca, ¿verdad? Están justo aquí al lado Más les vale que estén levantados Bueno, míralo Ay, hambre Está el otro ¿Dónde está el Fritz? Ahora sí te levantas, ¿no? Venga, levanta, puto vago Venga, coño ¿Qué te estoy hablando? ¿Qué te... ¿Me quieres hacer? A ver, Fritz, hazme tu caso, por favor Entrenamiento ¿En serio todavía? ¿En serio todavía? Vamos a ver Ok, perdone, señor Rocky Es que lo he dicho No digáis que no Es Stallone, tío Es el sobrino de Stallone, por lo menos Bueno, pues nada Es que quiero seguir con la campaña Porque me lo dijeron hace tiempo Pero es que hay un DLC Uno de los DLC que se llama De la Ceniza De la Ceniza Básicamente puedes reconstruir tu ciudad Y hacerte una casa molona Y eso es lo que quiero hacer El miller en Lidetsch Cove Sería feliz de conocerte ¿Has realmente encontrado trabajo para nosotros? Claro No podía mirar que mirar Esos ojos sonidos de vuestra un momento más largo Gracias, Henry Solo... ¿Qué? El recompensa que hablamos de... Bueno... No tenemos dos grotas para juntar Ya, ya... Por eso te os he... Por eso os he... Os he buscado trabajo No, eso no importa Me pagas cuando lo tengas Eso logramos Stop by and visit us In a week We'll pay you back As soon as we get our first wage What? Sin gil I'd like you to teach me Certainly I'd like to home First you have to have Guau No me enseña sin gil El otro pelear a puñetazo Está bien, eh Bueno, esta misión se considera completada Cuando el juego quiera Bueno, pues eso Que... El DLCS Pues... Tiene que molar Y quiero hacerlo Lo que pasa es que hay que avanzar todavía un poco en la campaña De arriba Bueno Gallardo arrojado No Sin moverse Ah Uy, esto está bien Facha como... Todo bien Es tu Brute Bueno Vamos a... Esto es, ¿no? Sí En teoría está activa, pero... What? ¿Qué? ¿No es aquí? ¿Dónde es? De hecho La zona Es aquí Es un pueblo que hay Metido aquí en medio del bosque No me gusta la zona en la que está ubicado Pero bueno Porque hay una misión aquí en medio de la nave Ah, sí La... Vale Bueno ¿Esto qué? Ah, esto también hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Pero dónde se hace la otra misión? A lo mejor tengo que hablar con alguien en el monasterio, ¿no? Con Johanka Puede que tenga que hablar Debería de lavarme, ¿no? ¿Está la casa de baño por aquí? No es que nada porque seguro que huele un poco raro A otra misión también Si está justo al lado del herrero Vale Pues voy a bañarme antes Voy a tomar un baño para ir presentable Y que no sospeche de mí Lo típico, ya sabéis ¡Oh! ¿Es aquí, no? Señorita Señora Aquí nunca ha entrado Voy a mirar ahora el... Voy a mirar ahora la... El inventario A ver si tiene algo esa señora Este ya lo tengo Es 109 un snap, ¿eh? Y lo compré baratísimo, ¿se acordáis? Al tipo aquel Porque tengo la carisma reducida ¿Dónde está la mierda? Que no me interesa Porque se puede estropear Un vino barato para... Para ti Voy a comer perche Voy a tomar un... Traguito de vino Y unos champiñones Muy bien Ok El herrero era esta, ¿no? Sí ¿Cómo se entra? ¿Se le escucha? ¿Se escucha algo, veis? Como un murmullo Hola Hola, que no Que estaba cantando Buen día a ti ¿Qué broma, chico? Sútil No, no, no Utilizamos todo esto Dicen que eres el mejor escuñón en toda la región Ese metal que has temperado nunca se rompe Ah, nada más de todas las hijas de las hijas Claro, algunas de mis piezas se han rompido Pero solo aquí, en la smitha No, no, nadie ha ever returned anything for you to rework, though, have they? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 I do it a little differently I heat until the metal Is two, three shades short of bright yellow I ease upon the bellows And after a Lord's Prayer And a Hail Mary Off it goes into the water It's, um It's strange to think that I'll never help him out With it again Our forge will stay burned out forever Unless I go back to the trade myself It would be a shame not to, lad Working iron is a worthwhile thing Godly It makes life easier for folks And, let's be honest You can make a decent living doing it Mm-hmm And is that all? There's nothing else you do with it Well, that depends I heat it up again after that But not so it starts to glow I just hold it like this At the edge of the furnace for a while And then quench it again You quench twice? Yes Although there's less quench he needed the second time He doesn't get quite so hot And how does that help? I don't rightly know I found out about it by chance I got caught, sure Needed to piss so bad I left the rod resting by the furnace by mistake That's how I found out If you quench twice It doesn't break as easily I don't know what idea why But I've tried it enough times To know how it works Um, a ver Good luck to you I'll buy some Todo esto no creo, pero bueno. Es mi colega, joder. Ok, por nada. Joder, hermano, coñazo. Muy bien. Se lo voy a poder vender casi todo. No. Vamos a hablar sobre el precio. Bueno. Espérate. Es que tendría que haber comprado más cosas. Que te lías. Que te lías, compañero. No. 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 A ver, vamos a darle a comprar. Varios de esto. Que no. Listo. Oh, listo. Todo vendido. Y por aquí algo interesante. No. Voy a vender las pilas estas. Y listo. Ahora sí. ¿Puedes hacer algo? Bueno. Voy a intentar. Pues ya está. Te he dejado sin dinero, compañero. Ok. Vamos a... No hay nada. Maravilloso. Muy bien. Pues he hecho esto. Bueno. Bueno, da igual Bueno Vale, ahora que tenemos que hacer Vale, podemos hacer esto Nos pelean en el monasterio Vale, a ver que me dicen De todos modos, estos dos en teoría Ahora han ido hasta Ledeco Así que si hago aquí lo que tengo que hacer Luego puedo ir a Ledeco Y termino estas dos misiones Que la verdad me gustaría terminarlas Pero bueno ¿Qué pasa con los dos? Ay, qué bonito Ay, qué te cómodo A ver Es que tengo tantas cosas que quiero hacer Quiero hacerlo de los cofres también Vale, debería de Te voy a acercar un momentito al carnicero Que no me acuerdo con dónde era Ah, era justo aquí Sí, pero tiene toda la pinta de que es aquí Y no hay nadie ¿Tú eres el carnicero? ¿Cuánto es un corchete? Un corchete Vale Bueno, ahí va Vale, a ver si puedo hablar No sé Con Johanka A ver Me pensaba que no iba a volver aquí Después de la que me dieron Por Dios Hola, hermano portero No sé No sé sobre un brawl que sucedió aquí hace poco tiempo Aparentemente involucra dos carpenters que estaban tratados aquí Y estaban luchando con un monstruo No tengo una idea No tengo una idea C办論 que no No, no eran De la pena Aliquien Y después de ponernos un tiempo se Pol셨aron Y acabaron comieraron a ni Stewart Trpero deGO Pruído A recycling La gente Y dos Comierxan Elyas A Temen Siempre Estuvieron Pero al menos ellos fueron impulsados por eso. ¿Quién es este Elias? Uno de los monstruos ordinales que ayudó aquí. Él era el que traía el buzón. Todos los tres de ellos se convirtieron muy rápido. ¿Sabes lo que dicen sobre las escuelas de una flea? ¿Y sabes lo que se convirtió entre ellos? No tengo una idea. Un minuto son los mejores amigos del mundo y luego... Es el de aquí al lado, ¿no? ¿Y por qué está siendo tan... No lo sé. Él era el que quería... Gracias. Buena suerte, entonces. He escuchado que tuviste una lucha con Fritz y Matthew. ¿Quéthans? ¿Entonces fue a ti que se convirtieron? Sí, fue a mí. Y espero que nunca tendré que ver a esas muestras de nuevo. Deberían ser oídos para poner la venta. ¿Cómo van a pagarla? No me importa. Dejad que vivan en penuría. Dejad que vivan en penuría. ¿Puedo preguntar antes de estarle aquí? ¿Qué? ¿Por qué? No puedo, solo estoy tratando de ayudar a los locales de los Scalettes loco que puedo Gracias ¿Qué haces? Gracias Adiós Vale Hay dolor con este También ¿Me enseñarías? ¡Certainmente! Pues nada Y algo aquí interesante El sueño del alquimista, este ya, si 900, tío Este era muy tocho, ¿no? Porque tengo todavía menos carisma ahora, tío ¿Pero qué carajo? Ah, es por la resaca, tío Vale Muerto de lo del alcohol, tío Qué asco, tío Asumo que es por eso, ¿no? Ahora tengo 16 Ok 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 Eh... Bueno, pues... ¿Están en movimiento? Asumo O ya han llegado a Ledecor Están en movimiento ¡Buah! ¡Qué pereza! A ver si los alcanzo Si van andando, los debería de alcanzar, ¿no? Pero bueno Pero bueno No creo que puedes por el río, ¿verdad? Es que me da mucha pereza tener que dar todo a... Toda la vuelta, tío ¿Eh? Venga, tú puedes ¡Hija! ¡Pero el caballo sí, coño! ¡Por favor! Es el mejor caballo del mundo Por aquí, ¿no? Por aquí puedo cruzar Por aquí... Por aquí debería de poder Tío, punto de pescar Pero todavía no he visto la forma de pescar, ¿eh? Por aquí... Ahora sí, ¿no? ¡Venga, macho! Al final, ¿eh? Al final, ¿eh? Al final el puente, venga Es que no sé si... No sé siquiera si se puede pescar en el juego, pero... Es que no sé cómo me... Hay tantos puntos de pesca No sé siquiera ¡Ah, bello! ¡Ah, bello! ¡Ah, bello! Ella es... Oye, ella es... Relaja, coño Tú Fritz Fritz Joder hermano Ahora es que está corriendo a intervalos regulares Tú Fritz Que llegan los kumanos y te comen Fritz Pero Sí, pero Hazme caso Vale, creo que lo mejor va a ser ir al Edeko Y esperarlo ahí Y esperarlo ahí a que aparezca Porque si vamos a ir así todo el camino Me puedo morir del asco mucho La verdad Es que claro, no podía mirar lo del mapa del tesoro Que vendía el otro Que yo imagino que sí Que sí lo compraría yo en su momento Pero bueno Mientras llega Que no creo que haya llegado Miraremos también lo del... Iremos a hablar con el herrero Y ya está Me parece que me queda un rato También tenemos lo de esto de... De arco Yo que sé Ya sabéis que soy un maestro cazador Que en lo mismo Podemos hacer algo aquí Y ya está ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se agrega a rojo, a tres pasos de rojo, y después de que se agrega, dice la oración del Señor, y se agrega. Seré malo. Eso es lo que hago también. Excepto que solo cuento. Estoy diciendo lo que he encontrado. Eso es lo que puede ser, pero debe haber algo que hace diferente si hace la agregación como yo. Lo enfrió dos veces. Dice que repite el temprado después, pero solo se agrega la agregación, así que nunca se vuelve rojo. ¿Temprado dos veces? ¿Por qué lo haría? Dice que se ha ocurrido por una vez, y se nota que se ha hecho todo más fuerte, así que ahora lo hace todo el tiempo. Bueno, no hay armonía en probarlo, ¿no? ¿Estás satisfecho? Haciste lo que te pedí, así que estoy en tu servicio. Y aquí hay algo que mantendrarte. Pues ya está. Y nada, mientras llega el otro... ¿A dónde...? ¿Para arriba? ¿Para abajo, no? Pues para aquí. Está ahí, justo ahí, el destre de... Pues ya ha llegado. ¿Qué pasa, Batazzec? ¡Los demorados, blablabla! ¿Al droncos? ¿Al droncos? Bueno, eso tiene razón, ¿eh? Darle a uno o dos leños ¡Claro! ¡Ah! ¡Un más chump! ¡Excelente! ¿Qué? Ok Henry y lugareño y lugareño Pero hay que darle a cualquier tronco Vale, creo que se me ha ido un poco, ¿eh? Creo que se me ha ido un poco Sí, va bien ¡Está dado! ¡Mentiroso! Yo es que soy más de bocajarro, ¿sabes? ¡Ah! ¡Uno! ¡Ah! ¡Dos! Casi, pero no ¿Qué tal si espero a que se tense del top? Que se me va, pero a la puta Venga, ya no le da a ninguno ahí ¡Venga ya, tío! Os juro que hay algo en este... Os juro que hay algo en este puto juego En este puto juego que no entiendo Y aún con todo puedo ganar y todo Porque es que no llevan más de cuatro Bueno, pues no voy a ganar ¿Pero por qué no te esperas? Que hay más troncos ahí, por Dios ¿Puedes subir? Bueno, ya no... Ganar no voy a ganar, ¿vale? No, ¿ganar? No voy a ganar No, ya seguro que no Venga, ya, hombre ¿No tenía los cuatro? ¿Que me han quitado un punto por lo que pudo la cara? Por favor ¿Oye? ¿Oye? ¿Se supone que me queda una flecha? ¡Ah, que no tengo flecha! ¿Y si usó? ¡Ah! Bueno, ya está ¿Podemos terminar ya? Que, escucha, que no me clasifico para la final yo, ¿eh? Otro día Una forma de que no te ganen Lanza Que ataque el perro Por favor Si lo lanzáis rápido, como yo Vaya ¿Cómo ha ido? Ya está, vale Lo hemos probado Ha estado gracioso No me interesa lo más mínimo Troncos en el río Disparar uno otra vez con Batsack Porque es un... Ah, bueno, es una actividad Que nunca es que sea... Lo desaltante lo quiero hacer, tío Los carlos Sí, es verdad No sé que se supone que he perdido Pero he perdido algo Vale Mira, Batsack ¿Tú tienes un caballo mágico? Que ese te aparece cuando tú quieras No, ¿verdad? Ahorraré dinero para volverlo a perder Pero, ¿dónde vas, loco? ¿Tú has visto el dinero que es este? Este no ha visto... Este no ha visto el gameplay, ¿eh? No ha visto los dineros que yo tengo, ¿eh? No es consciente ¿Dónde es? Va a venir corriendo y se va a cruzar en medio del camino ¿Eh? ¡Hombre, claro que sí! ¿Qué pasa, hombre? Pero, ¿sabes que ya estás en Ledeko? Pues ahora, date la vuelta, anda ¿Ahora de tu brawl? Oh, de puta ¿Y tus mejores amigos se asustaron la cuestión? ¿Estás serio? Absolutamente Lo que tienes que hacer es ir a él Y promete que vas a pagar la venta alguna vez ¿Nos... Nos vamos... Gracias Vale, ya está Ahora, listo Ahora, una cosa menos Pues ya está Tengo que vender más cosas, por cierto Un caminante misterioso Eh... Bueno Como digo, todavía Lo vendí... ¡Ah, es verdad! Lo vendí todo, coño El cambezón está en la mierda No tenía yo lo desastre Ah, qué bien Ok Pues... Vamos a... ¿A dónde era? Ah, mira Pues mira, vamos a hablar con esta señor Bueno, vale Permitirme Permitirme pensar que es una señora Pero bueno, vamos a hablar con esta señora Tenemos un señor Pues ya que estamos aquí relativamente cerca Vamos a hacerlo, vale ¡Ah, puta mierda! Jugar a los troncos Se me ocurre otro juego que puedes hacer con ese tronco Coge tu ano Dilátalo unos Veinte centímetros Disfruta Por Dios ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dios! Sé que normalmente no es lo más recomendable ir a campo otra vez Pero... No sabe Pues ya hemos llegado ¿Dónde es? ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero qué haces, perro malo? ¿Tú qué haces pasando aquí por la casa... A las casas de la gente? Buenas tardes ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Pensaba que... Os lo juro que lo he visto así Y pensaba que eran las señoras Estaban en tiras Y yo qué sé, tío Me asusto con facilidad yo, eh Soy una persona influenciable ¡Hola! ¡Oh, vaya! Es una señora Pero con esta no hable yo ya ¡Cunjuta! No, no ¿Entramiento? ¿A la boletería? Ha avanzado Maravilloso Lo de maestro obviamente no lo puedo hacer Pero bueno Plumas ¡Uh! ¡Brujería! Es que no quiero comprar las recetas Me da mucha pereza, tío Pero en verdad Si te pones a pensarlo Tengo mucho dinero ¿Cuánto? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No me interesa! Espera, a ver si tengo algún libro No Señora, lo siento Pero no ¿Hay algo que puedo hacer para ti? Como se hace, hay Drahomira, una vizona de Lodechko Requestó mis servicios Pero es un largo camino Y yo, con mi espalda En tan peligroso En tan peligroso Simplemente No puedo Lodechko Está aquí al lado Claro, de toda la vida Perfecto para mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es una tarea A la visión De la visión Esto es un real Espíritu La espíritu De un hombre No 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 ¿Sabes lo que es smudging? Necesitas 10 papillas y algunas flores de la hermosa. Una vez que tengas todo eso, trajela a la casa que está hauntada. ¡Claro! ¡Claro! Tenía ganas, ¿eh? Esa es una pregunta para Draomira. La encontrarás en su colegio, en el extremo de Ledetschko. ¡Ledetschko! ¿Para que tiene un... ¿Para que en la boca? ¡Ledetschko! ¡Qué bien! Una gran misión para un héroe como yo. ¿Habíamos misiones en...? No, ¿no? ¿En Zaza 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 o no? Es que no me acuerdo. A ver, y habrá más... Seguro que hay más misiones incluso, pero... ¿Veis? Hay una aquí, tío. Hay otra misión todavía, chaval. ¿Qué? ¿Para que en los límites de la ciudad... del... del pueblo? ¡Está en Tormedio! ¡Míralo! ¡Está en Tormedio ahí! No, espérate. A ver, ha dicho 10 amapolas. Yo no sé si comprarlas ya... Bueno, a ver... ¿Para qué comprar amapolas? Sí. Puedo pagar por una habitación... y coger amapolas de mi... de mi de estos, la verdad. ¿Qué pasa, guapelón? ¡Vámonos! 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 Pero no hay un... alojamiento aquí. A ver... También... por ahí arriba también hay cosillas... que no he visitado. Lo mismo hay algo. Temprano. No me voy a ir. No es que tenga intención de irme a dormir. Además, si vamos a hacer un exorcismo... ¡Ay! ¡Qué coño! ¡Hay que hacerlo por la noche! No digáis que no. Lo único que no sé es si esta señora... me va a ver a mí con mis pintas de... paleto. Es decir... ¿Este se va a encargar de hacer un exorcismo? ¿Me va a traer a 20 fantasmas más? Bueno... Eh... Mirad. Bueno, vamos a... Bueno, da igual. Porque... ¿Para qué voy a coger ahora las amapolas? Si tengo que... Primero hablar con esta. Me dirá que vaya al cementerio. No sé dónde es. Y lo mismo hay amapolas en el cementerio. Pobre de la tienda. ¿Está la señora? Madre mía, eh. Se ve... Se nota que... carnicera, eh. ¿Cómo puedo ayudarte? El herbalista que me envió. Estoy aquí por causa del ghost. No te parece que sabes algo sobre los ghost. ¿Por qué no la vino misma? ¿Por qué la envió a alguien tan joven? ¿Sabes algo de todo sobre los exorcismos? Claro. Joder... No quiero ponerme... Ella estaba en demasiado dolor para hacer la viaje. Pero tú puedes confiarme. Sé lo que estoy haciendo. ¡Muy bien! Bueno... Entonces, llegue a trabajar. Hay algunas cosas que necesito saber. Primero. Me gustaría que estuvieras con ella. Pero no creo que tengo ninguna opción. Así que pregunte. No me necesito saber quién es el... De quién es el... Eso. ¿Cuál es el ghost? El nombre era Alois. Y tenía una planta que no lejos de Lodechco. Unos años atrás, la planta de la planta se quemó con él. He sabido que la gente que murió tan horrible muerta, nunca se quedó en paz. ¿Por qué crees que elegiste a ti de todas las personas? ¿Cómo se supone saber? Quizá porque somos vecinos. Nos creemos como niños. Hmm... Supongo que eso hace sentido. Uh-huh. ¿Dónde está Alois buried? Para el exorcismo, necesito flores de su grave. Él se quedó a restar en el cemeterio de Sassau. Venga ya, tío. ¡Venga ya! ¿Qué le ha ajustado, señores? ¿Qué exactamente ha hecho? Se sucede a la noche. Toda noche. Ahora una noche. Bueno. Sé todo lo que necesito saber. Entonces, por Dios. ¡Adiós! Adiós. Por nada. Ahora Sassau otra vez. ¡Por Dios! Me hago viejo, eh. A ver. A ver. Señora. Con la mente no tiene nada. Pero no tiene nada. Muy bien. ¿No puedo cocinar aquí? Qué cabrón. Muy bien. A ver a dónde tengo que ir. Qué pereza, tío. Justo hay una misión aquí. Tío, es que el viaje rápido es muy lento, tío. De verdad. No podrían hacer un puente por aquí. La que se ahorrarían en tiempo. Madre mía. Madre mía. Si no aparece nadie ahora. Tengo ganas de matar a alguien. Así que. Si aparece le damos. Y ya ve qué pasa. No hemos grabado la partida. Eso sí. Así que es muy probable. Que aparezca un ejército de kumanos. Pero no cuatro o cinco. No, no. Cuarenta. Míralo. Y ahora muera. Y tenga que repetirlo todo. Es muy probable. Pero bueno. Como hemos terminado un par de misiones. Asumo que algún guardado automático me han hecho. Quiero pensar que va a ser así. Me pongo por el lado. Míralo, míralo. Míralo. Dios puta. ¿Puedo? Voy a probar. Es que como me quité la armadura y no... ¡Toma! ¡Toma! Entra, entra el cuerpo Entra Las buenas emboscadas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Me ha encantado Dime que hay otra al otro lado, tío ¿Y esto? ¿No hay? Bueno ¡Oh, vaya! Un cadáver Espero que nadie me embosque La gracia es que lo de este se considera robar, ¿sabes? Yo lo siento, pero a lo mejor noche me lo llevo Lo que no sea robar, vaya ¡Oh, no! ¿Quién podrá asaltarme en medio del camino? ¿Qué es mi caballo, coño? Oye, caballo ¿Dónde ha ido tú? No está muy bien Hombre, que no ¿Pues? ¿A que no me lo puedo comer? Se lo dio el perro Bueno, pasará ¡Papá, tú! ¡Ah, que está rico! ¡Venga! De todos modos, a ver Era uno solo, ¿eh? No creo que hubiera ido demasiado Que hubiera sido demasiado problema No sé Voy a acercarme ahí arriba A la posada Debería aceptar también la misión esta que hay aquí Por quitarme la del medio No vaya a ser que esta misión Ahora me manden al EDECO otra vez ¿Vale? Y eso, acercarme a la posada Pillar las amapolas Y volver para allá Que creo que voy a volver A la hora justa Para Para que sea por la noche Vale Misión, 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 misión Ahora no está seguro No, no, mira que está ahí ¿Al catch you in half? ¿Ha dicho? Señora, por favor Vamos a hablar con quien haya que hablar aquí a usted ¡Hombre! Compañero, ¿qué pasa? Buen día a ti No 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 tanto como Max Power Algo me dice que esto va a terminar con drogas No sé por qué Entonces, ¿cómo planeas? Con un test de tu... Oh Tengo mi ojo en tres objetos raros que son grandes Uh-huh Vamos Primero, necesito una hoja de St. Procopius Luego necesito una hoja de un hombro de deslizados ¡Mira la mierda! ¡Eso es mucho! ¿Qué? Uh-huh I know Sí, sería muy difícil Estoy escuchando Un ladrón llamado Procopius vive en el monasterio Y así se pasó Gracias a mi conocimiento médical Que... No 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 El abierto fue salvado por un precioso y se quedó muy bien. Muy bien. Es un talisman. En realidad tengo uno específico en mi mente. Aquí en el final hay un diseño. Un pollo de gato. Pensaba que los jugadores traían un pollo de gato. Pensaba también. Pero este hombre es. ¿Cómo voy a ir? No tengo una idea. Muy bien. Voy a buscar los... ¡Excelente! Me da bastante pereza, en verdad. ¿Te enseñarías? Señor. Me gustaría... Primero tienes que... Bueno. ¿Te enseñarías cómo... Señor. Estoy interesado en... ¿No te gustaría... Bueno. Ok. Bueno, pues... La haré en algún momento, pero ahora mismo no me apetece nada hacerle caso a este señor, la verdad. Vamos a centrarnos en el exorcismo, que es algo bastante más serio. Voy a asumir que si tengo que pillar una coronación de esas, será por aquí, ¿no? Bueno. Bueno, a ver cómo entro aquí, lo primero. No parece que sea aquí, ¿eh? A ver. A ver. Me marca aquí. Ah, en el monasterio. Ah, en el monasterio. Claro, en el monasterio, joder. Tiene bastante sentido. ¿Esto es? ¿Esto es? Ah, lo encontré. Ahora voy a elegir las flores. ¿Y cómo sabes qué es esta? Yo me pregunto. ¿Eh? ¿Cómo sabes qué es esa? ¿Por qué? Yo no sé. ¿Por qué? Si no sabes leer, ¿qué haces? Vale. Ah, creo que tengo la casa de baño justo al lado. Me da pereza ir otra vez, pero... Va haciendo falta ya, ¿eh? ¿Y la posada no era justo aquí? Ah, que estoy bien. Vale, estoy justo para lo contrario. ¿Puedo pagarle una paliza al periscopio este o... ¿Cómo se llame? ¿Prepucio o...? No me acuerdo cómo era. Y... ¿Me llevo sus dientes? A ver. Que tiene que ser uno de los de aquí, ¿verdad? No, aquí está el jugador, ¿verdad? ¿Quién eres? Ese es el apostador. No, por favor. De mi respeto. Tú debes ser esa chica de su gusto. Mi chica de su bien ha estado bien conmigo últimamente. Lo perfecto. La gente dice que eres un ojo. ¿Eso no es todo? No, eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dejaste más a ese gato. O qué. O voy a empezar a romper algunas limas. No belonged a un gato. ¿Sabes qué? Venga y me llame a alguien de otra vez. ¿Por qué, tío? Si tengo mucho más. ¿Cuánto queréis por ella? 150. 25. Joder, hermano, en serio, tío. Después de haberle amenazado con... ¡Ay, qué asco! Con partirle los huesos. Raro es que haya cedido, pero vale. Vale, ¿dónde está el otro? ¿Este? No, no, este es mi colega. Mi maestro, perdón. Vale, ehm... A ver, pues en verdad, con la tontería, puedo completar esta misión. Ya, sin irme... Sin dar muchas vueltas, ¿eh? Porque al menos todas las cosas son aquí, en la ciudad. ¡Opa! Señor, lo siento. Yo lo he intentado. Pero es que soy muy rápido. No, es por aquí, no. Para allá. Vale, voy a aprovechar también. Oye, como tengo la habitación pagada... Y para subir a lo más alto... Me valdrá con los andamios que hay allí. Por favor. El perro, oye. Pero el perro no se fue corriendo y tal. ¿Cómo es que apareció de repente? ¿Cómo es que apareció de repente? ¿Qué perro más... Más veleta, no? Bueno, ehm... Voy a asumir que tengo más de 10 amapolas, ¿vale? Tengo más de 10 amapolas. Eso es lo bueno de... De hacer estas cosas así, ¿no? Es que me da pereza hacer lo del maestro, vamos a decirlo. Porque es que tiene pinta que después de esto me va a mandar otra misión. Y me da mucha pereza, la verdad. Eh. Se ha movido... No, no, no. Ay, Dios. Por Dios. Está por aquí, ¿no? Pero... No estaba aquí. Macho, qué rápida es cuando les interesa, por Dios. ¡Ven para acá, hombre! Para, para atrás. ¿Vale, este? Ah, Procopio, lo que yo decía. ¡Muy respeto a ti! ¡R-r-r-r-r-r! No se ve bien. ¿Por qué? ¿Qué estás hablando? Tu nariz. Pero se suena mucho, ¿no? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Cómo se sabe sobre eso? Como practicante de las artes de salud, reconozco los signos de nariz. Tienes un rato blotado, estés llorando... Y la forma en que respiras es absolutamente típico de la condición. ¿La condición? ¿No es lo que dije? Y si puedo darte algún consejo, deberías tenerlo removido. Hay un blacksmith abajo en la ciudad. No, no, no. No hay manera de ponerse en las manos de ese círculo. Pero entiendo. Pero ve aquí. Sé sobre la sanación. Puedo ir con ti y asegurar que todo se vaya como debería. ¿Tienes eso? ¡Claro! Vamos amigos, ¿no? Dios mío, Dios mío, soy un hombre grado y necesito un escorte. No tienes que ser embarazado. Cada hombre en el mundo está miedo de tener sus ojos pulidos. Sé, pero incluso así... Vamos, entonces, y vamos con esto. ¿Qué pasa si me detengo un momentito y hago esto? Porque este, ¿a dónde va? Ha dicho que va a la ciudad, al herrero. Pero es que había un herrero, ¿verdad? Hay un herrero aquí. De hecho, está subiendo. Bueno, vamos a esperarlo al pobrecillo de prepucio. El pobre no... El pobre no... Dime que vas para arriba, ¿eh? No va para arriba, ¿verdad? Es que si no, parece que hay que ir con él para que... Para que siga avanzando así, ¿no? ¿Qué pasa si me detengo de ir con él? Hasta este, ¿no? Bueno, menos mal que... Por lo menos está cerca de la... Mira. Por lo menos. Venga. Que tengo un exorcismo que realizar. Es que soy un multitarea, chaval. Lo mismo te hago un exorcismo que te... Que te sopeso un diente. Que te haga un caballo a la supreme. Vale. Que cocino de puta madre también. Por favor. Tu perro. Va para acá, anda. Perro. Te voy a dar el último de esto, ¿eh? Ah, no, que tengo dos. Toma. Lo tomo a uno. Que quería hacer lo del exorcismo. Pero... Se ve que no puedo, ¿eh? Venga, lo que vamos por el camino. Que no, Koi. Que no. ¿Veis? Yo creo que si no vas con él... Se da la vuelta. Para mí es como... Es como... Discutir con un dibujo animado, ¿sabes? Que te entran ganas de partirle la boca. A eso me refiero. Perro, calla. Por favor, dime que... Como es una misión... Cuando lleguemos se activará... Aunque sea tarde. Es que como lleguemos... Y estés de rabia. Ya que espera el día siguiente... Me cago en ti, ¿vale? Que le sacas, que le sacas. Se lo saco puñetazo. Está ahí al lado, tío. Date un poco de villilla, joder. Es esta de aquí, ¿eh? Por Dios, ¿eh? Como te pares una vez más... Venga. Está haciendo ese perro. ¿Dónde está? All right, let's do it. Hold him tight. ¿Y esto tiene que ser unos... Horrores? ¡Ah! ¡Ah! ¡Look! ¡It's out! ¡De agony! ¡Eh! ¿Quieres mantenerlo... ¡De agony! ¡Ah, él la ve! ¡No me lo quedan a la cara! ¡All right! ¡Oh, mira! ¡Que las cosas por aquí! ¡Muy bien! ¿Está mi colega? ¡Muy bien, que rápido es cuando quiere, hijo de puta, eh! ¡PROCOPIO! La mando de vuelta La mando de vuelta y le saca otro diente, ¿te imaginas? Estaría genial, tío Bueno, pues voy a mirar a ver si puedo por los andamios Lo que no me va a dar tiempo a llegar Bueno, a ver, a lo mejor eso no hay que hacerlo de noche Aunque sería lo suyo, sinceramente Y ver al fantasma en medio de la acción ¿Te imaginas que llega y está el fantasma tocándose? Con la señora Porque era de chico, le atraía y todo Y bueno, y está ahí meneándole estos plasmas, ¿sabéis? Además la señora, o sea, que se debe que le gusta el comer Pero que ha dado su fruto, ¿eh? Porque va bien despachada la señora, ¿eh? Yo solo lo digo Voy a subir, ¿verdad? Dime que después puedo hacer viajes rápido Sin tener que bajar todo esto, tío Esto no, esto me da igual Me da igual, vamos Que vengan y me detengan, vamos Ya lo digo yo Que es experiencia, coño Me da un miedo moverme por aquí, por Dios Es que te caes y te haces daño, ¿eh? Yo estoy asumiendo que hay que subir Pero a mí nadie me ha dicho A ver, me ha dicho que es lo más alto del más alto A ver, pero... Pero a mí nadie me ha dicho que suba aquí arriba Aunque tiene toda la pinta Menos mal que subir un andamio de la Edad Media Es una de esas cosas que solo tienes que hacer Dos veces en la vida, ¿eh? Porque, vamos Es eso, ¿no? ¿Cómo coño cojo eso ahora? Puedo... Acá yo Puedo recoger la rama Asumo que sí ¿Ya que estamos? Es que quiero subir esto, tío Para pillar el cofre aquel Entre otras cosas Tengo que abrir todo lo que pueda ¿Alguna forma de bajar más rápido? Bueno, a ver, hay una Pero... No me interesa Por favor Se está empezando a hacer de noche Bueno ¿Tú estás seguro que hay que bajar, no? Espérate Lanzá otra, por si acaso Tiene pinta que sigue Vale Ahí está El otro, discreto Creo que si me tiro Pues si me tiro Prefiero por aquí directamente Sí Por lo menos Algo ramos No Discreción ante todo Voy sacando ya la antorcha Porque me la estoy viendo Y ya está Pues lo hemos conseguido los tres Así, tal cual, ¿eh? Estará este... Está durmiendo seguramente cuando llegue No sé A lo mejor con un poco de suerte Me manda una misión en otro lado Pero de todos modos Quiero hacer Quiero hacer lo otro ¿Qué me dijo la señora Que había que hacer con las amapolas? Quemarlo todo, ¿no? Quemar la casa incluida Siempre me pasa igual con este juego, tío Es que pierdo A ver, no perder Pero... Pero... Pero, pero Buen día Buen día, dice Buen día, dice La taza de Laman Procopius Que definitivamente no es holy No es Pero, entonces, de nuevo ¿Qué? Supongo que no Pero no fue fácil Calma ahora No exageres Ventaja me da ¿Vas a mi recompensa? ¿Un cat por por la suerte? Maravilloso Vamos a esperar que nos traiga la suerte también Me da un dado ¿Un branch de una suerte de la suerte? Excelente Tengo que dispararlo Cuidado por este hombre Es un William Tell Bueno, no había... Así que, tenemos todo eso Soltado Ok Hay una cosa más ¿Qué cosa? Una escraja Una escraja Una escraja? Sí Una escraja ¿Puedo tomar una escraja? ¿Puedo tomar una escraja? La... ¿Y si no importa de quién me llevo? Necesito ser alguien que vivió una vida honesta Y tengo solo el amigo Un buen... Bien Su familia está esperando por aquí Me agobio, tío Por ahora, hay una escraja en la pequeña iglesia en Sassar ¿Y quién era este locator? No sé solo un poco Pero, según los locatorios, él era un honorable... Cuidado ahora Hola Buen día a ti ¿Quién es el hombre que murió? El hombre que murió en la iglesia? Oh, ese era el viejo Locator Él era un amigo respetable ¿Y cómo hizo él vivir? Él era un almacén del conocimiento de alguna encarnación en la región ¿Era un local? Oh, no Él llegaba aquí por Vlasheim por la... No, 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 no... ¿Qué son sus hijos? Oh, son hombres muy fuertes, muy fuertes y sencillos. Cuidado, Peter no tiene ningún sentido de humor que te noticen. Él toma todo lo más serio que una oración. ¡Marcas son más... ¡Au! Ehm... No me digas que me han... ¡Buah! Aquí es donde se agrava el juego. Yo tengo que volver a hacer esto. Bueno, pues hemos aprendido una lección, ¿vale? Nada de ser avaricioso. Y no hacer demasiadas cosas. Lo vamos a dejar por aquí, obviamente. No voy a repetirlo todo porque no me apetece. Porque hay una antorcha que tiran al suelo. Para mí. No me apetece hacerlo todo otra vez. Vamos a pasar de esta misión... Es que no sé, tío. Pero bueno. Ahora mismo lo vamos a dejar. Porque además ya llevamos un buen rato. Y tendría que haberlo dejado hace bastante. Pero bueno. Lo del exorcismo lo quiero hacer, sí. Sí o sí. Y ya para el siguiente vídeo... Después ya vemos. Si hacemos esta misión... O yo que sé. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Gracias.